Si no fueras de Colombo, no me ocuparía de mi hogar Eso era mi niñito, acababa con mi hogar Si no fueras de Colombo, no me ocuparía de mi hogar Eso era mi niñito, acababa con mi hogar De cruce y juguete, de cruce y juguete Eso era mi niñito, acababa con mi hogar Eso era mi niñito, acababa con mi hogar Eso era mi niñito, acababa con mi hogar Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra En mi salida una pollita que me quiera acompañar Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra En mi salida una pollita que me quiera acompañar Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra En mi salida una pollita que me quiera acompañar Que me quiera acompañar Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra Yo soy el recolotito que vengo de mi chaparra ¡Suscríbete! 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 Son buenos casantes, con experiencia de peligro Solo el que caja el buradón, no sabe su nombre Por el ciudad federal, y el barrio presidio No se le concedemos, no se le concedemos Ser que tiene el camino Como vencedor a pariota desde el máximo de la casada No te lo ponemos, no se le concedemos La gran nicotarea se le concedemos Se a poquera deliz, no se le concedemos Y te volete un poco a rodeo Con tu vas a decir ¡Gracias! 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 Estrejas de la semana Años de sumóres Años de sumóres Años de sumóres Años de sumóres ¡Vámonos! ¡Sob 하기ante! ¡Vamos! 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 ¡Feliz aniversario ¡Vamos! ¡Años más seguidos! ¡Felicemos lo mejor! ¡Neguro! ¡Añave! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí salieron los caballeros! ¡Aquí salieron los caballeros! ¡Y señores, seguimos avanzando! ¡Aquí salieron el sabor directamente! ¡Aquí salieron México! ¡Con todo el sabor calentado! ¡Aquí salieron México! ¡Aquí salieron los caballeros! 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 ¡A ver con tu pelo! ¡Ay que che es abeja! ¡Pero que che es bonito! ¡Ay cabrón! ¡Aca bien brava! ¡Aca bien brava! ¡Ella es abravita! ¡Ahora fue Rodríguez! ¡Ahora fue Rodríguez! ¡Ah! ¡Aca bien brava! ¡Aca bien brava! ¡A ver compañero! ¡Ey! ¡Ey! Ya volvió, Juan. A ver, morir, los afortunados por acá del evento, por ahí, este, he hecho con la manito por acá, por este, para ver. ¿Sí? Sí, nada más, este, que no nos esté molestando por acá. Ándale, vos.